Las civilizaciones antiguas siempre han provocado nuestra curiosidad y siguen inspirando interés cuando queremos desvelar los secretos de los albores de la humanidad. Bulgaria, el país más antiguo de Europa, conocido por este nombre, es heredero de una de esas civilizaciones remotas. Se trata de los Tracios, el pueblo más numeroso de la antigüedad, siendo solo superado por los indios como testimonio al padre de la historia, Heródoto. Su tierra llevaba el nombre de la ninfa legendaria Tracia, que era curandera y adividaladora. Uno de los héroes más populares del mundo antiguo es Espartaco, Tracio de la tribu Medi, caudillo de la sublevación de esclavos más grande en el imperio romano. El músico más famoso del mundo antiguo, el curandero y filósofo Orfeo, también es Tracio. Ha nacido en el monte Rodopi, donde, como cuenta la leyenda, ha encontrado a su mujer hebridica y la ha seguido en el reino subterráneo. Tal vez el monte Rodopi sea el lugar donde se encuentra su tumba. Varias huellas del héroe mítico llevan al santuario rupestre cerca de la aldea de Tatul. En la cercana ciudad santa rupestre de los Tracios Perpericón, los arqueólogos siguen buscando el templo de Dionisio, muy famoso en la antigüedad, y, según Heródoto, también de origen Tracio. Su santuario en Rodopi tenía fama casi igual a la del templo de Apolo en Delfí. El soberano Traciosar Teres I, quien ha gobernado a fines del siglo VI a.C., logró unir parte de las tribus Tracias en un fuerte reino Odrin. No obstante, los Tracios nunca fueron unidos y unánimes. Poco después del inicio de nuestra era, sus tierras han sido conquistadas por los romanos. En los siglos siguientes, las tribus fueron asimiladas por los nuevos conquistadores y por las tribus invasoras, incluidas las de los eslavos y los protomúlgaros. Hoy en día, la civilización Tracia no deja de sorprendernos con sus tesoros y paulatinamente descubre sus secretos. Esta tierra es la cuna de la cultura europea antigua que había alcanzado un alto nivel de desarrollo milenios antes del surgimiento de la civilización mesopotamia y las civilizaciones de la ribera del Nilo. Prueba de ello, es el oro más antiguo en el mundo encontrado en la necrópolis calcolítica de la ciudad de Varna, así como los tesoros de la aldea de Jotnitsa. El tesoro de Varna es, además, la cantidad más grande de oro elaborado del quinto milenio antes de Cristo y abarca más de 3.000 objetos. Monumentos exclusivos y muy bien conservados de los tiempos de los Tracios han sido encontrados en el Valle de los Reyes Tracios, cerca de la ciudad de Kazanlak. Allí está situada la asombrosa tumba de Kazanlak, uno de los objetos del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Su parte más importante son las notables pinturas murales, las pinturas mejor conservadas de la época helenística temprana en Bulgaria. Exclusivamente bien están conservadas también las pinturas murales en la tumba de Alejandro, encontrada en las cercanías de la ciudad de Háskobo, que muestran ritos y cultos religiosos, muchas imágenes y escenas de la vida cotidiana y ropa de Tracia antigua. Y en la tumba real situada cerca de la aldea de Svestari, otro objeto de la lista de la UNESCO en Bulgaria, nos hacemos testigo de la maestría de los escultores Tracio. Su espacio interior está decorado de una columnata de figuras femeninas. En la Ilíada, Homero escribe lo siguiente respecto a los Tracios. Ellos se han sumado, junto con su zar Rezos, de la tribu de Doni, a los troyanos durante la guerra de Troya. La caleza del zar estaba decorada con oro y los caballos Tracios eran más blancos que la nieve y más rápidos que el viento. Después de la muerte de cada zar Tracio, cubrían su tumba con enorme cantidad de tierra. Estas colinas se consideraban como puertas hacia la eternidad y allí es donde los Tracios ejecutaban los rituales de los misterios de Orfeo en los que usaban vino. Homero menciona este vino famoso con el que contaban las dos tropas que participaban en la guerra de Troya para mantener sus fuerzas. Otras pruebas que los Tracios eran productores de vino muy famosos nos presentan las excavaciones arqueológicas de Perpericón, así como las de los templos del Complejo de Culto Tracio en los alrededores de Estarosel. En la misma región, la de Srednagora, cerca de la ciudad de Panagyuriste, ha sido descubierta la prueba más perfecta del nivel de desarrollo de la civilización Tracia, el tesoro de oro de Panagyuriste. Se trata de nueve objetos de oro puro, de 23 kilates, adornados de imagen de relieve mitológicas, detalladas y muy complejas. Unos mensajes preciosos que nos inspiran. Los Tracios los usaban para beber vino durante la ejecución de los diferentes rituales místicos. Este tesoro no es el único. Son decenas los hallazgos arqueológicos de la época de los Tracios como Valchitranskoto, Rogozenskoto, Letishkoto, entre otros, así como el de la aldea de Borobo cerca de la ciudad de Ruse. Todos ellos se guardan en los museos de historia y arqueología por todo el país e impresionan a los visitantes con su fina elaboración, reforzando el espíritu y la inspiración humana que se convierten en las verdaderas características en los magníficos y eternos símbolos de la tierra milenaria de Bulgaria. Según algunos datos, en el inicio del siglo IV a.C., las riquezas de los Tracios se valoraban en 260 toneladas de objetos y monedas de oro. Según el historiador griego del siglo V, Tukidito, el reino de los Tracios Odrisos es el más grande según la cantidad de sus ingresos y otras riquezas. En Bulgaria se pueden ver muchas ricas tradiciones y costumbres que no existen en ninguna otra parte del mundo y que han llegado hasta nosotros desde los tiempos remotos de los Tracios. Por ejemplo, las fiestas de los Cúkeres en invierno. Es inmensamente interesante también la costumbre de los Nestinares en verano. Los bailes sobre abraza con los pies descalzos son lejanas resonancias de la vida mágica de los Tracios. La costumbre de los Nestinares es parte de la mitología antigua por la que UNESCO la ha declarado parte del patrimonio cultural no material de la humanidad. Aunque han sido estudiadas decenas de colinas y han sido encontrados muchos tesoros arqueológicos, la historia de la Tracia Antigua sigue siendo misteriosa y enigmática. Los Tracios no nos han dejado pruebas escritas de su vida, pero sus héroes y mitos siguen vivos y su arte brilla con el esplendor de los antiguos tesoros que se encuentran aquí. En Bulgaria, un país que merece ser visitado, descubierto, sentido y vivido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!